Registrarte o iniciar sesión en nuestra app ahora es más ágil y seguro. Antes de registrarte, asegúrate de tener la última versión de nuestra app. Busca la app de la gente virtual ingresando a Google Play o a la App Store y haz clic en el botón Actualizar. Para registrarte, ingresa a nuestra app de la gente virtual y haz clic en el botón Regístrate. Posteriormente se te abrirá un formulario de registro con cuatro sencillos pasos para realizarlo. Paso 1. Selecciona tu documento de identidad e ingresa tu número de identificación. Haz clic en Validar usuario para continuar al Paso 2. Paso 2. Selecciona el método de verificación, ingresa la fecha de expedición de tu cédula y pulse en el botón Verificar. Paso 3. Ingresa el código de verificación que te llegará tu correo electrónico. Para realizar este proceso contarás con 60 segundos. De lo contrario, por tu seguridad tendrás que solicitar un nuevo código de verificación. Paso 4. Una vez verificado el código, podrás crear tu cuenta personalizada ingresando tu correo y contraseña que desees asignar o usando cualquiera de las opciones rápidas como Google, Facebook, Apple que te permitirán ingresar con tu cuenta personal, evitándote recordar contraseñas diferentes e iniciar sesión a un solo clic. Recuerda que al momento de crear tu cuenta, tú puedes asignar la contraseña que desees teniendo en cuenta las condiciones de seguridad. ¡Listo! Ahora solo deberás iniciar sesión con el método de registro que seleccionaste para continuar disfrutando de todos los beneficios que tu app de la gente virtual tiene para ti. ¡Gracias!